Para ser los que más feliz día, vamos a revisar Bitcoin porque está teniendo un día verde, obvio, siempre tenemos que revisar a Bitcoin, lo vamos a revisar en la semana, vamos a revisar en el día, vamos a revisarlo en el mes, le voy a dar mi opinión, exactamente lo que veo, esencialmente en consolidación, movimiento lateral presos, oportunidad, especialmente para ustedes que todavía están intentando posicionarse. Y también vamos a pasar después de eso el tiempo hablando de Chuck porque Chuck ha bajado bien duro, les voy a dar las razones por qué, si todavía creo en el proyecto que ha hecho, ha estado comprando, estoy loco. También vamos a revisar dónde está mi portafolio, por qué es importante que sepan todo eso y qué ha encontrado acerca de Chuck y este proyecto que no ha estado, yo pienso que no está dando una buena oportunidad de compras, un proyecto que yo pienso que puede llegar a capitalización de mercado de mil millones o si no hubiese estado en este proyecto, no lo hubiese proponido en su radar. Pero sí me preocupa más que todo a ustedes que compraron el tope, entonces lo voy a hablar a ustedes cuando llegue a la parte de hablar de Chuck. Listo, así que without further ado, comencemos. Y esencialmente a los que ustedes están underwater, si por debajo de agua en Chuck, está bien, guys, ok? Ojalá usando la estrategia de Dollar Cost Average no es, pueden bajar su promedio y van a estar bien. Pero si son uno de ustedes que lo metieron todo de una, primero no haga eso, ok? Yo nunca he recomendado que haga eso, nunca, nunca. Siempre usa la estrategia de Dollar Cost Average, sí? Cógelo y quiebrelo en 10 y mete mordiscaciones, así, ok? Pero si eres uno de esos y estás por debajo y no tienes nada más, espera, parcero, todo va a estar bien, usted va a ver todas las cosas que le traigo su atención hoy. Ok, listo, alright, vamos a revisar a Bitcoin en el mes, guys, no, primero vamos a empezar pequeño y después vamos a zoom out, ok? En el día, esto es lo que está pasando en estos momentos, pero que veo, esencialmente nada fue afuera de lo ordinario. Es bueno que mantenemos esto por ahora, sí, y estamos manteniendo esto por ahora, pero podemos revisar y bajar por acá un poco, sí? En estos días, en mayo, sí, yo pienso que sí, porque si no podemos salir por de arriba de como esta área que pueden ver aquí y pasar un poco de tiempo más acá arriba, sí? Consolidando más acá arriba, entonces, eventualmente, vamos a otra vez bajar un poco, sí? Y está bien, porque yo pienso que tenemos, como sigo manteniendo, tenemos tiempo para matar, las cosas no se van a poner buenas hasta probablemente, quizás un poquito en julio, septiembre, octubre, guys, alright? Por ahí las cosas van a poner muy buenas, así que toma esto como oportunidad, pero Bitcoin está bien, todavía está en un rango, sí? La parte muy baja de este rango, sí, en el piso de este rango, pero estamos por de arriba de eso y bueno, eso no quiere decir que vamos a seguir subiendo duro, pero ojalá, me gustaría que Bitcoin salga por afuera de esta zona de 64 y superar 65 mil y quedarnos más arriba acá, sería cool. Pero si se mantiene aquí y bajamos un poco, no pasa nada, no pasa nada, la verdad, estamos donde tenemos que estar, guys, la verdad, y eso es oportunidad para ustedes, again, lo que están intentando posicionarse aún. Y para los restos de nosotros que estamos bien ya posicionados, todo va a estar muy bien para ustedes, parceros, créanme. Alright, ok, entonces, eso es Bitcoin, vamos a mirarlo en el semana y después vamos a empezar a hablar de Chuck. Como podemos ver, se ve como que se está haciendo un base, sí, ya de este bajón está haciéndose menos y menos. Pueden verlo, sí, pueden ver como esto, esto, sí, como este movimiento, sí, right? Y esto ahora yo lo veo como que va a ser considerado sideways por un poco de tiempo. Quizás bajamos aquí, pero no pasa nada en realidad, sí, ahora lo pueden ver, no pasa nada. No vamos a bajar DUDO, guys, entonces saquen eso de su mente, va a ser lo peor aburrido y ya, ok? Pero no creo que vamos a bajar DUDO como yo lo veo. Y en el mes lo podemos ver un poquito mejor, alright? En el mes podemos ver que se ve como que ya estamos empezando a consolidar, alright? Unos meses más así, sí, quizás tres meses más así, lo cual sería lo mismo como este. Tres meses, tres meses y coincidentemente tres meses de aquí. One, two, three, sería en agosto, sí, agosto, el último mes de consolidar y después septiembre, lo cual sería como este. Empezamos a hacer algo así, pueden visionar algo así, guys, ok? Entonces, unos meses más aburrido, no pasa nada, acumular si quieren, si pueden. Yo también voy a intentar acumular y yo estoy muy buen posicionado, ve cuéntame bien, alright? Desde esta mañana mi portafolio ha estado en ganancias 311%, ok? 311% guys desde esta mañana, no se sienten mal por mí. Desde el precio donde ha estado más bajo, el fin, January, February, March, April, de abril, 30 de abril. 430, 30 de abril estaba menos, menos en precio de, en ese día estaba 307%. Uy, actually yo he estado más bajo una vez más, el primero de este mes ha estado 299%, más bajo donde está ahora. Sí, no lo he notado. Uno se olvida, uno se olvida. Y mi portafolio es grande, mi portafolio en estos momentos puede cambiar mi vida cotidiana, sí? Yo vivo por muy por debajo de mi, de mi, de mi, de mi, de lo que puedo. Porque, bueno, estoy, 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 estoy enfocándome en este proyecto que, de, de, de crypto, de, de, bueno, del canal, sí? No tengo que hacerlo, puedo usar el dinero para otras cosas, pero yo quiero ayudar personas, man, yo quiero ayudar personas. Yo no quiero ser la única persona que se haga ser rico y quiero, quiero que ustedes también se hagan rico, sí? Y bueno, le muestro mi, hablo de mi portafolio para decir que sí sé lo que estoy hablando, sí? Y aunque ha tenido más ganancias que pérdidas, obviamente, porque estoy en ganancias 3X de, de la cantidad de dinero que ha puesto en crypto, a veces voy a tener, a veces luego también estar incorrecto, sí? Ya ha estado incorrecto, ya le mostré las, las que estoy perdiendo. Y bueno, ahora, Chuck, que después de esta gran subida, ha tenido este gran cañón, all right? Y ahora, ustedes, ojalá no compraron, como dije, no compraron de una en toda, y están debajo, así, ojalá, por lo menos, si, si escucharon que me gusta Chuck y lo metieron por eso, bueno, primero debe ser su propio deber y llegar a la misma conclusión, cierto? Pero si simplemente me escucharon, bueno, vas a estar bien, ok? La corta vas a estar bien, entonces no se preocupe, después de revisar todo, man, la razón por qué esto bajó, pues, regresar al punto. Usa la estrategia de Dollar Cost Average, no lo pongo todo de uno y ahora podemos saber por qué. Otra razón por qué no, no, uno no debe coger pumps, chase pumps, sí? Candelas, candelas verdes. Y yo sí les dije, right? No sería la peor cosa, mordisquear, mordisquear, entonces, lo siento por eso, sí? Pero igual, va a estar bien, 3 centavos y está en punto 0.06, no pasa nada, la verdad. Porque también si escuchan lo que digo, cuando uno va a vender, va a ser en 2025, entonces, lo que pasa ahora, pues, no pasa mucho. Pero si estás, ya lo metiste todo, ahora ojalá, ya sabes, no chase green pumps, espera para la consolidation. Y si estás chasing green pumps, por lo menos no comete el segundo error y meterlo todo de uno, sí? Mordisquear, mordisquear, mordisquear. Por eso, si cuando ya baja, por lo menos puedes mordisquear más, porque tienes más para meterle y bajar tu promedio, ok? Ahora son las lecciones que estas cosas nos dan. Y si nos da lecciones, entonces vale la pena, solo por eso, ok? Pero, pero, todo va a estar bien, porque lo que pasó aquí fue, esencialmente, una ballena vendiendo, sí? Una ballena vendiendo, una entidad vendiendo. Pero, yo revisé todo, man, para ver, porque me gusta el proyecto. Y yo revisé los holders y todo, nada se ve afuera del ordinario. Aunque también hay grupos también, o, 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 ya son más inteligentes. Ya en vez de tener una billetera que tiene una gran cantidad, tienen 30, 40. No estoy diciendo que este grupo están haciendo eso, Pero simplemente son cosas que uno también debe saber, una manera que ellos pueden estar no percibidos cuando ellos hacen sus ventas. Y, obviamente, si ellos están en proyectos, ellos quieren ese dinero también, sí? Solo que no defrauden. Y no creo que es un rug pull, no creo que es un fraude para nada. Ellos siguen hablando en Twitter y el account de Chuck todavía sigue siendo muy activo. Y más importante que eso, la comunidad sigue 30 segundos atrás, ok? Sigue siendo muy activa, muy, muy activa. Y eso me gusta, alright? He estado aquí mirando, revisando, porque si traigo algo a su atención, guys, especialmente últimamente que he estado hablando mucho de Chuck, Entonces, no quiero que nadie, que nadie pierda, sí? Obviamente vamos a tener pérdidas, pero yo quiero más que todo que ganamos más que perdemos, sí? Entonces, quería asegurar que todo está bien. Yo compré más, compré más ayer, estoy comprando más ahora. He puesto una gran cantidad, pues, en mi vida cotidiana es una gran cantidad. Relativo a mi portafolio, simplemente es apenas un porciento de mi portafolio, sí? Entonces, no es nada. Si lo pierdo todo, no me va a pasar absolutamente nada a mi portafolio. No me gustaría, personalmente. Y no creo que va a pasar así. Pero, al mismo tiempo, no me va a quebrar, ok? Así es que, esa posición, ustedes tienen que estar en eso, ok? Entonces, si no estás en esa posición, entonces le pusiste mucho dinero. Pero, anyways, todo va a estar bien, porque yo pienso que Chuck le va a ir muy, muy bien, guys. Como digo, yo pienso que puede llegar a capitalización del mercado a mil millones, ok? La comunidad está muy entregada y no son tóxicos y eso me gusta. Hay muchas comunidades y algunas son tóxicas, hasta no me gusta ni entrar. Pero, esta no, no son tóxicas, son buenas, son positivos y eso es muy, muy bueno. Y son muy integrados en el proyecto. Y eso es exactamente lo que un meme coin project, especialmente un meme coin project, que en realidad no tiene nada más que utilidad de solo eso. La comunidad es extremadamente importante. Y la habilidad de hacer marketing es bien importante. Y ellos también hacen donaciones a animales, a dogs, a perros, guys. Entonces, están haciendo, bueno, hay un sell tax, hay un, cuando vendes, das un por ciento, también cobran un por ciento para vender y eso va para dar ese dinero a, pues, a liquidez, al proyecto y también para hacer donaciones a estas charities, caridades de perros, guys. Entonces, es muy bueno. Todo lo que veo de Chuck, me gusta, me gusta, me gusta. Hay muchas personas hablando de Chuck, están otra vez la comunidad. All right. Entonces, bien. Yo pienso que Chuck le va a ir muy bien. Y este, la verdad, es muy buena oportunidad, la verdad. Yo cogí esta oportunidad para bajar mi promedio. Pero tengo tres ventas más, tres compras más y ya. Si bajé, si toqué esto a 49, compré ahí también. Y compré todo esto bajando. Entonces, bueno, compré cuando todo estaba por debajo de mi promedio, que estaba un poquito más alto también, sí. No estaba en .009, pero estaba más alto, .0088, o yo creo. Y ahora está en .0080. Entonces, una o dos compras. Ya cuando ya tengo, hago mis próximas tres compras. Si se mantiene por debajo de mi promedio, esto va a estar en .007. Y yo creo que ahí me voy a quedar. ¿Y qué pienso? Pienso que podemos pasar un poco de tiempo aquí, sí. Hasta por debajo, aquí un poquito de tiempo. Eventualmente, ya saben. Después de uno o dos meses, eventualmente, o quizás más antes, vamos a empezar a subir. Primero lento, quizás. Y después, boom, duro. Este proyecto le va a ir muy bien. Y recuerde que está en el base, en el base network, que es un network donde va a traer bastante dinero ahí. Entonces, todo está en el favor de Chuck. Que llegó acá, bueno. Y los que estaban inteligentes, pues, y esperaron a una consolidación. Bueno, ahí lo están. Ahí lo están. Rewarding you. ¿Cómo se dice? Rewarding. Rewarding you. Recompensándote. Recompensándote. Por tu paciencia. ¿All right? Por tu paciencia. Y es muy importante tener paciencia en este juego, guys. All right? Tener ciertas reglas, lo cual no los quiebras, ¿sí? O por lo menos si quiebra una regla haciendo algo, no quiebres dos, ¿sí? Por ejemplo, si una de sus reglas es don't change green pumps, pero todavía es suficientemente temprano en el proyecto, entonces compraste, por lo menos no quiebre otra regla suya, que definitivamente debe ser que no le ponga todo en una, ¿sí? Entonces, dollar cost average, y si compraste aquí, no pasa nada. Si haces siete, tres compras, cuatro compras, y tenías diez, está bien, porque ahora puede ser los próximos cuatro aquí abajo, y este promedio va a bajar bastante, guys, ¿ok? Entonces, la próxima vez que Chuck llega acá arriba, vas a estar en ganancias. Todas estas cosas, guys, tenemos que aprender de todas estas cosas. Si aprendemos lecciones, sí, cometiendo errores, entonces valió la pena cometer esos errores, porque la próxima vez no vamos a hacer las mismas babadas. ¿Listo? All right, pero en resumen, está bien. Todo se ve bien. No es un rug pull. No escuchen personas que dicen, al contrario, como que yo ha visto. No. Y además de eso, ha puesto más dinero. Bueno, ha comprado, ha comprado. Para mi vida personal, cotidiana, ha puesto bastante dinero. ¿Relativo a mi portfolio? No. Entonces, en ese punto. Pero igual, dinero que yo personalmente no quiero perder. Entonces, creo en el proyecto. Ha visto que todo se ve bien. Todo se ve bien. Esto simplemente es una oportunidad. Vallenas vendiendo, y esto pasa. Pero eventualmente, yo creo que vamos a subir duro. Duro, duro. All right. Capitalización del mercado 6.3. Súper temprano, guys. Recuerden que estaba tan alto como 30 millones. El volumen todavía sigue alto. 1.9. Entonces, todavía sigue siendo personas comprando aquí, guys. All right. Obviamente, no es suficientemente las compras o fuertes las compras para hacer lo que sube duro ahora, pero eventualmente sí. Eventualmente sí. Más y más personas. Y eventualmente vamos a subir duro. Tarde o temprano. Pero yo no creo que vamos a hacer esto. Si hacemos un V-shape recovery de aquí, wow. Wow. Pero no creo. Yo creo que vamos a pasar un poco de tiempo por acá. Y eso va a ser una gran oportunidad de acumular un proyecto. Obviamente, es un meme. Uno juega de meme, entonces no le ponga bastante dinero. Especialmente relativamente a su propia vida. Okay. Solo el dinero que estás, okay, perdiendo. ¿Sí? Y si no, entonces no lo haga, guys. All right. All right. Porque eso tiene que ser lo que en uno juega de memes te puede hacer bastante dinero y no es necesario ponerle mucho dinero para que te haga ese bastante dinero. Okay. Pero igual, tienes que estar preparado a perderlo todo. Y si es un monto de que dicen, no quiero perderlo todo. Oh, pues, yo no quiero perderlo todo, pero si lo pierdo, no te va a destruir tu vida. Entonces, bien. All right. Si no, no. All right. Vamos a dejarlo ahí, guys. All right. Cool. He estado comprando. Tengo tres compras más de Chuck. Bitcoin. Vamos a ver qué hace esta semana. Quizás ojalá sube más de $65,000. Y se mantiene un poco más elevado así. Oh, bueno. Si baja. Yo pienso que el bajo no va a ser tan severo. Okay. Más lateral que todo. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Se está aproximando esta parte parabólica del mercado. Así que abróchense esos cinturones, guys. Las cosas se van a poner muy bien por ahí. Yo digo, yo creo septiembre, octubre. Y después por un periodo, unos meses después, quizás un año completo después. Que las cosas van a ir muy, muy bien. Y ustedes van a estar muy, muy contentos. All right. Guys, si pueden, por favor, darle like. Suscríbanse. Toca la campana para recibir notificaciones de videos que hago lunes a viernes. Listo. Siguen con los comentarios, parceros. All right. Déjame saber qué opinan de Chuck. Si algunos compraron Chuck, ¿a dónde están? Si están perdiendo, ojalá, ojalá no, no usen una estrategia de dollar cost average. Pero si no, también déjame saberlo, parceros. Usted va a estar bien. Le mando un abrazo. Y lo siento. Yo quiero que todos, todos, todos ganamos. Todos, todos hacemos dinero, guys. Okay. Nada es con malicia. Si yo hablo de cosas es porque yo creo y yo estoy haciendo lo mismo. All right. Yo estoy haciendo lo mismo. Nadie me está pagando para nada. All right. Pero mentalmente, ojalá eso cambie y personas empiecen a pagarme. Sería cool ganar en esto también. Anyways. Anyways. Si pueden, por favor, con free marketing sería genial. También si pueden seguirme en mis redes sociales sería genial. Y esas serías 1-1-50 UST es lo que cobro. Una hora, hora y media de mi tiempo. One on one. Yo sé que valgo la pena. Si les interesa, háblame por eterno. Listo. Muchas gracias. Con nada más que decir. Somos una próxima. Hasta entonces. Namaste. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.